Ahora que duermes mi amor Siento tu cuerpo en mi pecho rendida Miro en tus sueños llenos de ilusión Por el amor que ha llegado a tu vida Ahora que duermes mi amor Siento en mi pecho la paz que me brindas Con tu ternura contagias calor Cuando le fuerza mi alma rendida Cuando despiertes voy a decirte Que no me falte tu calor Y yo quiero que te quedes para siempre Que ocupes cada espacio de mi vida Yo quiero que te quedes para siempre Y así nunca me falte tu alegría Yo te lo pido por favor Eres la dueña de mi amor Ahora que duermes mi amor Siento tu cuerpo en mi pecho rendida Miro en tus sueños llenos de ilusión Por el amor que ha llegado a tu vida Ahora que duermes mi amor Ahora que duermes mi amor Siento en mi pecho la paz que me brindas Con tu ternura contagias calor Cuando le fuerza mi alma rendida Cuando despiertes voy a decirte Que no me falte tu amor Que no me falte tu calor Y yo quiero que te quedes para siempre Que ocupes cada espacio de mi vida Yo quiero que te quedes para siempre Y así nunca me falte tu alegría Yo te lo pido por favor Tú eres la dueña de mi amor